¿Puedo creer que es 35 pesos la respuesta a la mamá? Hoy, 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 se agarra la cara. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! Pensé que no caía. Pensé que no caía, pensé que lo hacía. Se van a ir a elegir el chango de supermercados. ¡Día con la cumpleañera! ¡Luisina! ¡Uy, se está poniendo el chaleco! No, no, va a caer la mamá. Vaca, ¿algo para decirle a tu vieja, a tu mamá? Que la amo mucho y que la da mejor de todas. Es buena madre, madre que acompaña. Sí, igual que a mi papá, que lo amo. También, ¿cómo se llama tu viejo? Horacio. Horacio, ¿qué está mirando, Horacio? Sí, está acá. ¡Ay, Horacio! Lo que se debe estar riendo, Horacio. Horacio, que está acá, debe estar mirando en los monitores, en los estudios, o acá en la selva, apostado en algún lugar de esta selva. Tengo para decirte, Rosa, que la respuesta fue... ¡Ay, Rosa está respirando! ¡Oh, no, no, por favor! ¡Rosa, firme! La respuesta fue incorrecta. ¡No, no, no! ¡Oh! ¡Oh, Rosa, mirá la repe! ¡Mirá el vestido hermoso! ¡Mirá el vestido hermoso! ¡No, no, no, mirá cómo caía Rosa! ¡Esperá, fijate, mirá, tirá para arriba! ¡Tirá para arriba! Porque estaba agarrada del chaleco, pero se suelta... Mirá, ahí va, y ahí va Rosa. ¡Oh, tirá para arriba, tirá para arriba! ¡Mirá, mirá! ¡Claro, Rosa, tirá para arriba! ¡Y Rosa, y Rosa! ¡Oh, y ahí está! ¡Y caía Rosa! ¡Oh, Rosa! ¡Oh! ¡Se le sueltan las manos a Rosa tan espléndida! ¡Tan buen hijo! ¡Tan buena madre! ¡Tan buen vínculo! En definitiva, ¿qué es lo que importa? La relación entre ellos y Caía... Mirá, mirá, él hacía... ¡Ay, no, 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 no! Hacía fuerza por la mamá. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Y caía Rosa!